Perfecto, tadaaa No se crean Ay les estoy dando la espalda Voy a encajar pero shhh no le digan a nadie chicos Hola chicos como estan Yo soy Belita para los que no me conocen Si no estas suscrito a este canal Te invito a que te suscribas aquí abajo Para que seas parte de mi familia Y te ayuden todas las notificaciones De todos los videos que voy subiendo Chicos en este video les voy a enseñar como Yo decoré mi arbolito De hecho ustedes me van a ayudar Así que estan interesados en como hacerlo Entonces por favor sigan viendo Primero lo que le voy a poner es este liston Así que voy a empezar a aplicar Mi liston Lo primero que hice fue Ponerle las luces Este yo creo que Todos sabemos ponerle luces a los árboles Este y cuando están haciendo un árbol Como este solamente le Este metí las de estas para que no se vieran Este primero pongan su liston Y ya después se preocupan por el Por las esferas Pero yo soy al revés Yo hago todo al revés Así que así Lo voy a dejar por este momento Así que puse mis esferas del árbol De la mitad del árbol Hacia abajo porque estamos hablando De esferas grandotas Ya las esferas Si tienen ustedes esferas medianas Póngalas en el centro Y si tienen esferas chiquitas Póngalas Póngalas hasta mero arriba Chicos me peiné poquito Porque como que me veo bien despeinada Muy bien vamos a empezar con nuestro liston Este recuerda que necesitas unas tijeras Para cortar Lo primero que voy a hacer Es agarrar la puntita de aquí Y lo voy a meter aquí a mi árbol Este va a ser un cochinero con tanta brillantina Pero tienen la opción de ponerlo de lado O así hacia abajo Este yo pienso que lo voy a hacer así en espiral Así que mejor voy a empezar acá atrás Para que vean lo que estoy haciendo Y agarrar un pedacito Y encajarlo aquí Saco otro pedacito Aquí Acá otro Y pues ya vayan viendo Si va quedando derechito Si se va viendo bien Lo pueden encajar si quieren con ramitas Vamos con el segundo Este Ya puse el segundo Pero estoy viendo que me queda un poquito más Está un poquito raro de aquí Así que voy a acomodar No se alcanza a ver casi Porque es un árbol blanco Y esto es plateado Y casi no se ve Pero eso es el concepto que quiero Si se ve de cerquita Como que le da más textura Sin que sea tan dramático Aquí lo dramático Son las esferas rojas Chicas Ahora lo que vamos a hacer Es hacer un moño Porque no tengo estrella Ni nada Este Yo nunca he hecho un moño Así que vamos a ver como nos queda Empiezas de una esquinita Y lo enrollas hacia acá Luego hacia acá Luego hacia acá Y acá Y acá Y así hasta acá A sellar a la punta Y al final Si quieres Le puedes cortar un piquito así Muy Muy bonito Y este Ah Y le tienes que hacer uno Y ahora sí Con tu listón de alambre Porque es más fácil Pues ya lo empiezas a abrir De hecho voy a hacer esto en mi árbol Tadá No se crean Que feo Ok Hay que acomodarlo Que sea bonito No se crean 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 Ok no Si no Tengo que Ok Ok Este me gusta Ok Se ve un poquito raro Pero lo tengo que esponjar más ¿Saben lo que pasa? Tuve que ponerle más De estas cositas Así que nomás voy a hacer esto Y los voy a encajar Pero shhh No le digan a nadie chicos Ya ven Creo que nomás hacía falta uno Voy a hacer uno más Nomás porque es navidad Y me gusta hacer Dramática navidad Voy a cortar otro pedacito Lo voy a hacer así Y lo voy a poner Aquí Ahí les estoy dando la espalda Listo chicos Ahora lo siguiente que voy a hacer Es poner unos palitos Lo que tienes que hacer es salir Buscar un árbol Y buscar palitos en el piso A menos de que los quieras Arrancar de las ramas Yo no alcance los árboles Así que las agarre del piso Esto no es para darle otro detallito chiquitito Que créanme que la gente va a preguntar Que qué onda Pero se ve padre Y por fin Mi parte favorita es Esta de aquí Compré En Michaels Cinco flores Compré Dos tipos de flores Este Que pensé que iban a A irle bien con mi árbol Este Compré estas tres De este tono Blanco con un Con diamantina Y perlitas Y compré Estas plateadas También muy padres Vean que padre Este Esta La voy a poner a mero Arriba Muy espacita Si ven Ay no, no ven Ok Esta es la primera Déjenme alejar Después Voy a poner esta aquí Yo soy de las que Decora solamente la parte Que no decora la parte de atrás tanto Si debería Pero Por ahorrar mi dinero Este Solamente lo hago así Nadie se va a fijar Uhhh, no le pusiste nada atrás Para eso son los palitos y el listón Fíjate Y listo Este puse una ahí Una blanca acá Plateada acá Blanca acá Y luego otra Y luego otra plateada De aquel lado La verdad se ve muy Muy bonito Me encantó Como quedó Siento que le debería de poner Más palitos acá arriba Pero por el momento Así lo voy a dejar Ustedes si quieren Le pueden poner más Palos O listón O lo que ustedes quieran Pero Aquí lo que resalta Ay no vean el cochinero de acá Aquí lo que resalta Son las bolitas Rojas Y acá abajo Solamente le puse Yo no tenía base Así que encajé mi árbol En una cosita Que tenía Y le puse Una cosita De De peluche Un pedazo de tela De peluche Miran que bonito se ve Perfect Si quieren saber Como yo pinté Mi árbol O porque mi árbol Se ve nevado Este El video pasado Hice un video De como hacer Que tu árbol se vea Como si estuviera nevando Este No sé si me No sé si me siguen Pero el año pasado Tenía este mismo arbolito Pero sin la Sin estas cositas blancas De hecho esto Yo se lo puse Y por eso mi árbol Se ve blanco Así que no se les olvide Checar Este video Para que ahí aprendan Como hacerlo Por si están interesados Chicos y así diseñé yo mi árbol Este Déjenme saber Que opinan Este La verdad Pude haber comprado Puras esferas Plateadas O blancas Me encantaría Que estas fueran blancas Pero No sé Como que me gustan Ya el año pasado Ya el año que viene Este quizá las tinte de blanco O algo No sé Cuando ustedes vayan a decorar Este su árbol Vean que tema Quieren hacerlo Si les gusta algún color en especial Si quieren un árbol verde Si quieren un árbol con nieve O un árbol todo blanco De hecho En uno de mis videos Este decore un árbol Solamente blanco Con flores Rositas Fuchsia Y se vea Super bonito Pueden hacer eso en su árbol Obviamente yo no voy a decorar Mi casa de rosa Aunque si me gustaría Pero pues no No se puede Este Busquen El tema de su árbol Y pues si chicos Espero que les haya gustado Este video No se te olvide seguirme En todas mis redes sociales Se los voy a dejar aquí Para que puedan Ir a seguirme allá Y podemos platicar por allá Si ustedes quieren Chicos Los quiero mucho Y nos vemos en mi próximo video Mua Ay